ayer estábamos viendo esta representación polar de los números complejos y vimos algunos ejemplos vamos a continuar más ejemplos estos que están aquí en esta lista vi estos dos con el otro grupo entonces vamos a ver ahora el número 3 el 932 este es la sección 93 el 932 no lo anoté porque si nada más último gráficamente en geogra y ahora voy a poner el 933 aquí tengo el número complejo y tenemos que calcular la magnitud y el ángulo entonces primero lo voy a hacer esto gebra 4 menos 2 y 4 menos 2 y entonces nos queda aquí 4 menos 2 y está en el cuarto cuadrante entonces la fórmula del ángulo es 360 menos la agencia inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente y usamos la fórmula del triángulo y lo hacemos a mano pero pues ya conocen la función de excel que lo hace muy rápido y puesto gebra tiene sus herramientas vamos a medir el ángulo aquí en gebra pues aquí ya está el punto en el eje real positivo me voy al origen y luego al punto donde está el número complejo complejo y aquí nos da el ángulo 333 punto 40 y lo que falta sumaría 360 que se calcularía con la caja de inversa ahorita lo vamos a ver en las notas aquí está la gente inversa 2 sobre 4 es lo mismo que el medio para 26 puntos 50 y 6 acuérdense el cateto opuesto 2 acuérdense 4 y ahora la magnitud la medimos con esto del origen y 4.47 acuérdense que la hipotenusa la suma de los catetos al cuadrado y luego raíz cuadrada aquí está calculada es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado nos queda 20 raíz de 2 se puede escribir así calculándolo con la calculadora simplemente 20 raíz 4.47 o racionalizándolo quiere decir que tratamos los factores primos encontrar que números multiplicados nos dan 20 acuérdense que 45 por 44 se factorizan 2 por 2 entonces quedaría 5 por 2 al cuadrado entonces aquí agrupamos de 2 en 2 para eliminar las raíces entonces queda 2 raíz de 5 quiere decir que 4.47 es el doble de la raíz de 5 entonces pueden verificar y se nos volvemos a la parte de esta raíz que la raíz de 5 5 raíz es 2.236 por 2 es 4.47 por eso raíz de 20 es el doble de la raíz de 5 ok y luego aquí está el cálculo del ángulo y está en centímetros de el cateto opuesto entre el cateto adyacente nos da lo mismo 333 aquí está el convertimiento de parrarianes para la representación de Euler simplemente para esta anotación que como les decía ustedes no van a usar mucho en su carrera pero pues deben de conocer que existe nada más porque la van a usar más en cálculo y en la fórmula de Euler que se descomponen el seno y el coseno entonces solo para eso necesitan conocer ahora vamos a ponerlo en Excel para repasar los los comandos aquí voy a poner el ejemplo nav 333 ahora es 4 menos 2 aquí ahí está ya hacemos lo mismo ya tenemos aquí las las fórmulas pero las voy a recordar es un real el número complejo y luego la parte imaginaria a expensos parados si se acuerdan la magnitud la calculamos con la de Pitágoras que es la raíz cuadrada aquí es en inglés el SQRT en el calipante en español es raíz y luego la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y ahí está la magnitud 4.47 lo mismo que tuvimos en los otros métodos ahora el ángulo en radianes tenemos 3 métodos ¿se acuerdan? la función de ATAN 2 y el comando de Excel de argumentos entonces con ATAN es usar la fórmula que está aquí de 360 porque está en el cuarto cuadrado entonces pero aquí como en Excel trabajamos en radianes 360 grados es 2pi entonces aquí tengo que poner 2pi 2 por pi tengo que ponerlo como una operación 2pi es 2 por pi menos agente inversa ATAN aquí vemos que hay ATAN ATAN 2 y la hiperbólica ATAN y ahora ponemos aquí la división cateto opuesto pero en valor absoluto cateto opuesto es el imaginario sobre el cateto adicente en valor absoluto y cerramos los paréntesis y así toda la fórmula ¿ok? ahí está 2pi menos la tangencia inversa del valor absoluto del cateto opuesto sobre cateto adicente y ahí tenemos el resultado en radianes vamos a hacerlo ahora con ATAN 2 con ATAN 2 acuérdense que nada más es ATAN 2 y me pide nada más el dato en el eje horizontal vertical en X que aquí es el real coma el eje vertical y esto ¿sí? y aquí van a ver que a veces no les va a dar exactamente lo mismo porque lo que puede pasar con algunos casos es que si el ángulo está más cercano al eje real por el lado negativo porque los ángulos acuérdense se miden en positivo cuando están en contra de las maneras de reloj y negativos cuando están en el sentido de las maneras de reloj este mismo este ángulo se puede decir que es equivalente a menos 26 porque si lo miro en contra en el sentido de la maneras de reloj sería menos 26 ¿sí? ahorita vamos a ver que este es menos 26 grados ahora vamos a calcularlo con la función de in argument el número complejo vamos a ver cuánto nos va y vemos que para este también nos da el resultado negativo pero vamos a ver que son equivalentes ¿sí? y ahora la magnitud por in up el número complejo otra vez está en 26 y ahí está 4.47 ahora cambiamos vamos a cambiarlo a grado vamos a hacer los dos resultados voy a poner aquí ángulo en grado segunda opción porque nos dio otra opción entonces vamos a hacer uno y grito ¿cuál es el comando en español en grado? aquí voy a seleccionar primero este 5.81 acuérdense 2pi es el círculo completo sería 3.14 es 1 6.28 es 2pi entonces por eso estamos muy cercanos al círculo entonces por eso las otras dos funciones nos pueden nos pueden dar resultados negativos entonces aquí nos da el resultado de 336 ahora el otro el otro opción está medido en el sentido de las manecillas del reloj nos da menos 26 grados ¿sí? que es el el ángulo que falta para completar el círculo ¿sí? que es el que está dentro del triángulo ¿ok? entonces acuérdense los ángulos en el plano complejo y en el plano siempre en el plano 2D XY en matemáticas y en física los ángulos se miden en este sentido ¿sí? y en este sentido en este sentido se miden negativos ¿sí? porque este sentido es el de las manecillas del reloj en inglés le ponen clockwise y aquí es anti-clockwise o counter-clockwise hay diferentes formas de decir en contra de las manecillas del reloj ¿sí? pero este es el positivo cuando va aquí y el negativo entonces este mismo ángulo 333 aquí está medido positivo está aquí ¿sí? negativo sería positivo negativo está medido aquí ¿sí? que son menos 26 ¿ok? y eso es lo que nos calculó estos dos estos comandos ¿sí? por eso parece que son diferentes resultados pero son resultados equivalentes ¿ok? porque si sumo estos dos valores me deben de sumar dos pi ¿sí? aquí nada más voy a hacerlo para que lo vean este más es bueno este en valor absoluto voy a poner porque no debe tener signo debe de sumar dos pi ¿sí? para que lo vean mejor lo voy a dividir entre dos para que lo vean dos pi sobre dos aquí nos da pi ¿sí? porque lo dividí entre dos y nos da dos ¿sí? nada más para que vayan así es es el círculo completo si dos ángulos suman en valor absoluto el círculo completo quiere decir que son ángulos equivalentes ¿sí? uno medido en un sentido y el otro en otro ¿sí? y este bueno aquí hay como les decía esta es la representación de hoy este aquí hay más ejemplos hay muchos más ejemplos pero hay otra cosa nada más que les quería mencionar en en moody ya les mencioné que hay bueno lo de las memorias pero recuerden que pueden usar la función poll ¿sí? poll es para cambiarlo a forma polar entonces ustedes tienen que usar esta tecla la que diga poll y luego ponen después de poll ponen el valor de la parte real ¿sí? y luego ponen coma y luego el valor de la parte imaginada en este caso puso 3,4 que es 3 más 4i y luego cierran el paréntesis ¿sí? y luego ponen igual y con eso les va a calcular la magnitud al poner al poner el igual va a aparecer la magnitud en este caso la magnitud de 5 que sería aplicando la fórmula de Pitagora y dependiendo del modelo de la calculadora se guarda automáticamente en alguna de las memorias dependiendo del modelo puede estar en X o en o en F o en E hay que verificar en cual memoria está ¿sí? y el ángulo también hay que verificar en cual está puede estar en Y o en F ¿sí? porque se calculan automáticamente como les decía ya tiene programadas las funciones ¿ok? entonces nada más tienen que poner para buscar el valor de la memoria es con RCL acá en la en el inicio de la presentación está cómo cómo usar los valores de las memorias ¿sí? cómo guardar valores y cómo sacar valores también pueden usar ALCA y con RCL ¿sí? entonces esta presentación está en Moodle ahí en en la unidad 1 para que consulten eso y en las noticias aquí les puse también videos de cómo usar la calculadora para POL y RET RET sería para hacerlo al revés ¿sí? cuando tienen la la representación polar y calcular la representación carteliana ¿ok? entonces aquí van más ejemplos y hay ejemplos que ustedes pueden si quieren practicar son de las tareas del semestre pasado aquí ahora van a ser otras tareas pero los pueden ustedes tomar algunos para que practiquen y vean más o menos cómo va a ser la tarea vienen ahí ya resueltos algunos y ahora lo que vamos a hacer es y y y y y y